No la consiguieron abrir, presumiblemente porque de los golpes producidos para intentar obtener la contraseña, presumiblemente en los primeros golpes tendría alguno mortal y no consiguieron obtener las claves para poder abrir la caja fuerte. Para ese éxito ha sido determinante los avances en criminología forense. En el año 2004 habría pruebas, evidentemente, todavía que no estaban muy desarrolladas, las pruebas de cotejo de ADN. Y también ha sido determinante la colaboración de las autoridades policiales de otros países y judiciales también que han colaborado en la resolución de este caso.